Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a La Galana Televisión. Hoy vamos a hacer un especial sobre la feria y fiestas de Santiago y Santa Ana de La Solana 2024. ¡Suscríbete al canal! 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 Qué motivo es, qué emoción antes, la alcaldesa subiendo la bandera y así se finaliza con la inauguración de las ferias y fiestas de la Solana, que la verdad que son una semana muy intensa de actividades. Y que os invito a que vengáis por aquí, pues eso, a reír, a bailar, a olvidarnos un poco de la rutina diaria y, cómo no, a ser felices. Como ejemplo de lo que suponen las virtudes del apóstol Santiago, coraje, valentía y dedicar su tiempo al servicio de los demás. Un hombre que ha sido un ejemplo. Estamos ahora también regulando el ordenanza de voluntariado y que queremos tenerlo presente hoy, por esas virtudes que os digo, del patrón Santiago. Vaya esta izada en su recuerdo y salimos rumbo a Hecha Cuenta y le daré unas palabras. Procedemos a la izada. Hecha Cuenta y le daré unas palabras. ¡Gracias! Una procesión más, en este caso del patrón de la Solana, en las fiestas y ferias, ferias y fiestas. Y bueno, pues unas marchas de procesión y ya está, pues como siempre. Pues lo mismo, pues pasacalles, pasodobles, pasacalles. Fue el acto inaugural. Salimos de aquí de la plaza, llegamos a la izada de la bandera y después acompañamos a la autoridad, al sitio del pregón. Y bueno, pues como siempre también, con pasacalles, pasodobles, desfile inaugural. ¡Gracias! 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 siendo costumbre este día. Y la procesión, le temíamos al calor, pero bueno, se ha pasado bien. No ha hecho tanta calor como pensábamos. ¿Este año ha habido el mismo número de anderos o ha habido una cifra más, cifra menos? Vamos creciendo, todo el año vamos creciendo. Este año vienen 25. Tenemos dos turnos, más otro que ha sido el que ha ido portando el estandarte en la procesión, que también es importante. Entonces, bien. Hace unos días, con motivo del inicio de la feria y fiestas, tuvisteis un tiriduo a Santiago Apóstol, ¿no es así? Sí, sí. El día 17, 18 y 19. 17 lo dedicamos a las personas mayores de la localidad. El 18 lo dedicamos todos los años a los jóvenes. Y luego, viernes 19, es a los niños bautizados a lo largo del año que se muestran al santo, a Santiago. Luisa, María Márquez, cuéntanos un poquillo la inauguración de la feria. Fue ayer, 24 de julio, y el pregón fue con Ramona Serrano. ¿Por qué nos puedes contar un poquillo al respecto? Pues ayer terminamos muy contentos porque se introdujo una novedad en esta edición 2024 de Feria y fiestas en Santiago de Santa Ana. Fue el cambio de la ubicación del pregón que se hacía tradicionalmente en el Tomás Barrera y ha pasado a hacerse en el parque. Y la verdad, pues que fue un éxito. Fue un gran acierto por parte de la Concejalía de Festejos, que están aquí sus dos promotores, y muy contenta. Ramona Serrano Posadas trazó un pregón de lujo muy emotivo, mostrando una vocación de servicio y una pasión hacia su pueblo que la honra como pregonera. La inauguración fue muy bien y a lo largo de esta mañana hemos honrado a nuestro patrón, Santiago Apóstol, patrón de España, con un izardo de la bandera que hemos empezado, en honor y recordando a Rogelio Padella García de Mateos, que nos dejó como jefe de Protección Civil, falleció este año y ha sido en honor a él. Y bueno, hemos terminado la procesión de Santiago con muchísimo calor, creo que ha sido el año más caluroso y ahora pues nada, a seguir avanzando. Te dejo aquí con los titulares del área de festejos que te pueden contar qué programación tenemos para esta tarde y para mañana. Eso quería hablar, por delante tenemos unos días cargados de muchas actividades, charangas, la vaca pris, la novedad del domingo, cuéntanos un poquillo, Ángela, al respecto. Bueno, pues como tú ya bien has dicho, pues tenemos un montón de actividades, ahora dentro de un ratillo se pondrán los hinchables, el tren infantil y demás, para el disfrute de los más pequeños. Esta mañana ya ha habido un cuentacuentos en el parque de las Jásitas Blancas y esta noche, como plato fuerte, tenemos al grupo Anclados, que sé que provienen de la localidad, tienen aquí familia y bueno, pues ya seguimos. Mañana, Día de Santana también, que es también nuestra copatrona junto con Santiago, pues tenemos también cuentacuentos, tren infantil y demás y luego tendremos nuevas estaciones en la plaza. Y bueno, ya el fin de semana tenemos los festejos taurinos y empezamos mañana ya con el gran concierto de India Martínez, pues ya es viernes, no sé ya en qué día vimos. Y el sábado la fiesta de los domicilios. Entonces, solamente a la gente invitar que salga, que participe, que aunque hace calor, se lleva bien, sobre todo disfrutando en familia y de los actos que hemos preparado desde este equipo de gobierno. Y si quieres preguntarle algo más a Santi. Sí, recordar que una de las novedades, al igual que el año pasado, es una franja horaria en las asalaciones del recinto ferial para personas con sensibilidad sensorial. Cuéntanos qué horario es para que las personas con este tipo de discapacidad puedan disfrutar también de la feria. Pues el horario es de nueve y media a diez y media, a excepción ayer, que lo tuvimos que alargar un poquito por el tema del pregón, pero el horario de toda la feria es de nueve y media a diez y media de la noche. Pues hemos adaptado la plaza de toros a una inclusividad real, hemos adaptado unos en el palco, le hemos puesto, señalizado bien para inclusividad real y bueno, pues muy contento por estos hechos, junto con nuestra compañera Toni, que también le hemos adaptado el libro, el programa de lectura fácil a lo que son las ferias y fiestas y nada más, podemos decir que volvemos a repetirlo, el horario es de nueve y media a diez y media y esperemos que lo disfruten. Cuéntame un poquillo el concierto que tenemos hoy aquí en el campo de fútbol, que es una de las novedades que tenemos este año. Buenas noches Álvaro, pues sí, hemos vuelto a la moeda, siempre aquí en la Solana teníamos la tradición de los grandes conciertos, traerlos a la moeda. No se os voy a decir por qué, porque lo vais a ver, el espacio, el césped, el fresquito que se está, puede ser a los niños para que jueguen y bueno, pues hoy tenemos a India Martínez, que no necesita presentación, una de las grandes artistas del flamenco pop de España. Ahora se ha reinventado, ha sacado unos nuevos temas con otra clase de música que también está sonando mucho y bueno, pues espero que la gente disfrute, que se lo pase bien. Yo he tenido la suerte de verla en directo, entonces sé que vamos sobre seguro porque la chica canta fenomenal, a veces dices es un disco y solamente pues eso, que la gente venga a la moeda, que vuelva a disfrutar de los grandes conciertos, que era una de las cosas que se nos pedía cuando ganamos las elecciones y por eso aquí estamos. Y parece que ha empezado la feria un poco calurosa, pero supongo que bien, ha empezado entre semanas, pero ya se aproxima el fin de semana y ya por lo que estamos viendo hay bastante afluencia de público y supongo que ahora cuando termine el concierto de India Martínez que se ponga esto más ambientado todavía. ¿Tenéis más afluencia de público en esta feria más que otros años? Pues, hombre, los días pues no se aproximan ahora a partir de hoy, pero vamos, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Estáis contentos de que un año más estáis aquí en La Solana y vais a repetir, no? Sí, sí, estamos muy contentos, la verdad que la gente de aquí de La Solana es muy fiel a los vinos y les gusta mucho y sí, pensamos repetir por muchos años más. ¿Qué te está pareciendo la feria y fiesta de San Diego de Santa Ana? Pues está súper bien, está todo súper indistribuido y hay muy buen rollo, nos gusta mucho. Más atracciones, menos, ha montado en alguna y ha disfrutado ya de la feria, ya hemos ya unos días de feria y fiestas. Sí, las atracciones lo tienen bastante bien, han puesto este año nuevas, son también muy chulas. Y aquí al bingo has probado aquí a la tómbola, al bingo has podido disfrutar aquí de la alimentación y bueno, de los helados y tal. Sí, al bingo lo he hecho todos los días y nunca me toca nada, y a la tómbola igual, pero son juegos, tampoco, te lo pasas bien y ya está. Cuéntame, ¿ha habido más afluencia de gente estos días? Bueno, pues parece que este año viene un poquito más complicado en tema de afluencia de público, pero es un poco en general la campaña, desde que hemos arrancado parece que ya lo del tema de la pandemia ha pasado, la gente ya ha vuelto un poco más a su vida normal y la gente pues no tiene tanto tirón la fiesta, pero dentro de lo que cabe no está mal. Bueno, pues cuéntame un poquillo el resumen de la feria y fiestas de este año, así de los días que lleváis aquí instalados. Bueno, pues hemos empezado un poquito flojito, sí, porque normalmente los últimos años han empezado en viernes y tal y nos han metido el estirón todavía y hoy de todas maneras sigue bastante flojo la feria este año, no se ve tampoco mucho público, ayer por ahí no había nada a las una y media, a las dos, estaba casi todo vacío, es decir que prácticamente de momento esperemos que mañana sábado, domingo y el Día del Niño se mejore un poquillo la cosa. ¡Vamos! 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 ¡Bienvenidos a esta valiosa Plaza de Todos de la Solana! Es para nosotros, serviditos del país y de eventos, un verdadero placer estar un año más en esta valiosa localidad. ¡Vamos con este piezo! ¡Me adelantan! ¡Vamos con este piezo! ¡Vamos al 30! ¡Vamos abajo! ¡En la otra foto! ¡Vamos por delante! ¡1, 2, 3, 4! ¡Vamos! ¡Vamos a la vida! ¡1, 2, 3, 4! ¡Vamos! ¡Pasa la vida y pasa la vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, mejor! ¡Vaya vayas! ¡Vaya vayas! ¡Vaya vayas! ¡Vaya vayas! ¡Bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos a todos! ¡Vaya vayas! 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 Gracias por ver el video.